En esta ocasión vamos a ver lo que son formularios de access. Un formulario de access es el medio que tenemos los usuarios para trabajar con los datos de una tabla. Es esa ventana donde introducimos el usuario y la contraseña para acceder a nuestra aplicación o esa ventana desde donde damos de alta a un cliente y que tiene tantos botones como le hayamos puesto para interactuar con esos datos como un botón de borrar, otro de nuevo cliente, otro para salir de la aplicación, etc. En access los datos se almacenan en tablas. Imaginen los mismos como si fuera una hoja de Excel, pero trabajar con los datos en ese formato. Que se puede perfectamente, no es muy cómodo ni práctico. Y es por ello que creamos formularios conectados en esas tablas desde donde mecanizar los datos de una forma más intuitiva. Cualquier cambio que hagamos en los datos de un formulario automáticamente quedan modificados en la tabla. ¿Qué es esto? Es como lo que nosotros le vamos a entregar al usuario. No le vamos a entregar que él haga consultas, que vea todas las tablas, no. Esto ya viene simplificado para que cada usuario, dependiendo la clave que ponga o el nivel jerárquico que tenga, pueda entrar a cierta información, pero ya muy objetiva y que lo puedan utilizar. Incluso que le puedan agregar, por ejemplo, si estamos en un hospital, que le puedan agregar pacientes. Pero el doctor no va a ser un técnico en informática como ustedes y se lo tenemos que poner en formularios, en todas las tablas que muchos de los datos que están en las tablas no le interesan o no están relacionados como deberían, etc. Ese es el trabajo del diseñador de base de datos. O sea, ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer, a ver, juguetería. Aquí, como vemos, es lo que hemos hecho, tablas y consultas. ¿Sí? Es lo que llevamos, tablas, consultas. Y también, si nosotros quisiéramos ver, también hay lo que serían las relaciones, ¿verdad? Que hicimos, que es todo lo que hemos hecho. Todos los tipos de consultas, todas las vimos. Todas, tablas con todos los tipos de formatos, ya lo vimos también. También, entonces, que nos falta, pues, el formulario, que sería como, este, lo que le entregaríamos al usuario, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. Y, para ese caso, tenemos que irnos a crear. Y, aquí dice, diseño de formulario. Y, también lo podemos hacer con asistente para formulario. En asistente para formulario, pues, es muy fácil. Nos metemos aquí, nada más es para un ejemplo, rápido. Asistente para formulario. ¿Cuál de aquí me va a aparecer todas las tablas, no? Que nosotros tenemos. Si estamos en nada de clientes, tiene estos campos. ¿Sí? Pero, nos vamos a ir a la misma de siempre, para que no nos, este, nos vamos a, aprieto aquí, nos vamos a la de empleados. Y, puedo pasar una por una, con este simbolito, nada más, por ejemplo, quiero el sueldo, la paso para acá. No quiero el sueldo, la paso para acá. Quiero todo, con las dos, este, mayor que. Paso todo, o quiero devolver todo, con las dos menor que. Aquí está. Ya lo vimos. Vamos a suponer que quiero pasar, pues, toda la tabla al formulario. ¿Sí? Y, le voy a dar siguiente. ¿Cómo lo voy a querer que se vea? Aquí tenemos en columnas, tabular, hoja de datos y justificar. Creo que justificar es la que, mejor. Y, le voy a poder, ¿qué? Modificar el diseño del formulario. Para que lo pueda modificar. Y, le voy a dar, ¿qué? Finalizar. ¿Sale? Aquí ya tenemos, este, una, eh, nuestro formulario. Que, si no, aquí aparece de mano izquierda. Vemos tablas, consultas, pero aquí ya va a aparecer formulario. Este es nuestro formulario. Si queremos, como se ve, aquí le voy a dar clic y le voy a dar, pues, abrir, ¿no? A ver, le voy a cerrar. Ajá. Y, le voy a dar doble clic. Y, entonces, así se va a ver nuestro formulario. Si queremos regresar, igual que con lo demás, vista diseño. O vista presentación, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, dice, ID del empleado, pues, es el 1. Nombre del empleado, lencho. Sueldo, 8,000. Horas por semana, 48. Puesto, repartidor. ¿Sí? Esto sería lo más sencillo que podemos hacer. Aquí, abajo, si yo quiero buscar algo con el filtro, pues, puedo buscar, este, a ver si está lencha todavía. Len, ya. No, no está lencha. Ah, estaba Rick. Ricardo, como ven, aquí ya aparece. O quiero saltarme al que sigue. O al que sigue, o al que sigue. ¿Ok? Aquí, acuérdense, si yo pongo aquí un nuevo empleado, pues, va a aparecer en la, este... Aquí en empleados. Vamos a ver la tabla de empleados. Aquí tengo Lencho, Ricardo, o dos veces Lencho y Ricardo. Bueno, aquí le vamos a cambiar a Lencha. Ok. Lencha. Aquí, Lencha. Lencho, Ricardo, a muy bien. Pero, le vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar esto. Nada más tengo esos. Pero, si yo le doy acá, ya en el sexto. Porque, con estas me puedo regresar hasta el primero. ¿Ya vieron? Con el que tiene primer registro o último registro. Y aquí me puedo ir uno por uno. Entonces, tengo Lencho. Me voy uno. Ricardo, Lencha. Ricardo, otra vez. Bueno, me voy al que sigue. Nombre del empleado. Y le voy a poner Fermín, ¿no? Fermín. Fermín. Sueldo. 3,500. Bueno, 35,000. Hora es por semana. 10. Y puesto director. Director. De. Área. Ok. Director de área. Entonces, lo cierro. Y nos vamos otra vez a la tabla de empleados. Entonces, aquí como ven ya aparece Fermín. Pero, lo anexé desde el formulario. Como ven, esta es una tabla. Y están. Este. Nos podemos ir a qué herramientas. Y tienen las relaciones. Pues, esto. Y las consultas. Que son difíciles de ocupar. Para alguien que no está entrenado. Pero el formulario que vamos a entregar. Pues, ya es mucho más fácil. Este. Pues, nada más. Irme saltando las tarjetas. ¿Verdad? Ahora nos vamos a ir a. Esta nueva base de datos. Ya para hacer bien los formularios. Vamos a doble clic. Tengo estas tres tablas. Están. Este. Relacionadas. Con código del paciente. Y código del médico. En la tabla visitas. Cerramos acá. Y vamos a hacer nuestra nueva tabla. Crear. Y me voy a diseño de formulario. Ya no asistente para formulario. De ahora en adelante vamos a hacer. Diseño de formulario. Ok. Doble clic. Este es el área. Donde. Este. Voy a trabajar. Se van a activar estas tres pestañas. Formato. Organizar. Y diseño. Muchas veces te va a agarrar. En lugar de seleccionar. Te va a agarrar cualquiera de estas. Tienes que asegurarte que esté. En seleccionar. Para poder hacer más grande. O más chico. Este. El área donde yo quiero. Este. Poner mi formulario. Como voy a hacer un formulario muy pequeño. Pues nada más voy a necesitar esta área. Ok. Entonces. Que es lo primero que tengo que hacer. Me voy aquí al punto. Superior. Izquierdo. Y le voy a. Donde está este puntito. Le voy a dar clic derecho. Y le voy a dar propiedades. Aparece hoja de propiedades. Donde dice. Origen del registro. Van a aparecer todas las tablas. O consultas que tenga. Aquí nada más tengo tablas. No tengo consultas. Entonces voy a poner la de médicos. Ok. Después de que ya. Seleccione la tabla que quiero. Que es la de médicos. Me voy a ir a. Agregar campos. Existentes. Aquí está. Ok. Acuérdense. Agregar campos existentes. Ya. Y le daría doble clic a lo que yo quiera. Ok. Por ejemplo. Si voy a querer nombre. Si. Apellido. También. Departamento. También. Dirección. No. Teléfono. Pues no. Fecha de lanzamiento. No. No. Salario. Pues si. Ok. Bueno. Pongan ustedes teléfono. También. Ajá. Y aquí. En foto. Me va a estar. Diciendo que si quiero la foto. El nombre de la foto. O el tipo de la foto. O sea. Si es JPG. O cosas así. Pues ninguna de estas me interesa. Le voy a poner. File data. Ok. Doble clic. Muy bien. Lo primero que tengo que hacer. Como aquí ya. Yo la puedo poner como yo quiera. Pues. En el cuadro gris. Me permite moverlo. Si. Y los nodos que están en amarillo. Me permite hacerlo más grande. Más chico. Todo lo que yo quiera. Ok. Entonces va de nuez. Aquí estamos. Voy a hacer esto. Y esto. Ok. Ahí está. Esto de. Fotodata. Pues no me interesa. Que diga eso. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo selecciono. Y le voy a dar. Suprimir. ¿Sale? Nombre. Pues lo voy a hacer más largo. Apellido. También más largo. Departamento. También lo voy a hacer más largo. Salario. Bueno. Yo voy a ir podiendo. Modificar lo que yo quiera. En mi formulario. ¿Sale? Y ya tengo mi. Primer formulario. Que me faltaría. Un logo. ¿No? Entonces. Aquí. Me voy al. Icono. De logo. Acuérdense. Que estoy en la. Pestaña diseño. Cuando yo tengo. Inserto el formulario. Activan estas tres. Pestañas. Y yo estoy. La que más voy a utilizar. Es la de diseño. Entonces. Le voy a dar aquí. Logotipo. Me voy a ir a descargas. Y me voy a ir a mi logotipo. Que descargue. Ok. Igual lo puedo hacer más largo. Y. Le voy a poner. Más largo. Más corto. Como yo quiera. Y lo pongo así. Ok. Vamos a ver. Cómo se ve. Entonces. A guardarlo. Sí. Y le voy a poner. Formulario. Médicos. Médicos. Y le voy a poner. Aceptar. Le doy acá. Médicos. Y pues. Este. Se ve pues. En lo que cabe. Pues bien. Aunque se está desperdiciando mucho espacio. Y aquí yo puedo ir viendo. Pues los que yo quiera. ¿Verdad? Todos los. Eh. De la plantilla de doctores. E incluso puedo agregar más. Me voy al que sigue. Y aquí puedo llenarlo. Y va a aparecer en la tabla. Médicos. Como. Lo acabamos de. Ver. Muy bien. Voy a. Lo que sería. Nuevamente. Vista diseño. Aquí ya hice un poco más grande. Este. Pues el área. Sí. Lo puedo hacer más grande. Más chica. Etcétera. Sí. Y qué voy a hacer ahora. Voy a usar. Unas de estas. Por ejemplo. Voy a usar. El de. Cuadro combinado. Le aprieto una única vez. Me voy para. Acá. Por ejemplo. Abajo. Y deseo que el cuadro. Combinado. Busque valores. En otra tabla. Consulta. Le pongo. Siguiente. En médicos. Estoy en tablas. Sí. Y quiero que. El nombre. Eh. Busque por nombre. A los doctores. Lo paso para la derecha. Con este. Le doy siguiente. Ascendente. Si está correcto. Aquí. De. A hasta Z. Muy bien. Recordar el valor. Para utilizarlo más tarde. Siguiente. Y qué nombre le voy a poner. Le voy a poner. Nombre. Del. Médico. Finalizamos. Hago esto más. Grande. Lo muevo. Aquí está. Nombre del médico. Y aquí ya sale. Mi menú desplegable. Vamos a ver. Si funciona. Cerramos. Le digo que sí. Doble clic. Y aquí. Por ejemplo. Puedes. Eh. Le doy un clic a Luisa. Y le aprieto. Enter. Y me va a ir cambiando. Con este menú desplegable. Como lo acabamos de ver. Puedo poner. Más cosas. Lo que yo quiera. Clic derecho. Vista diseño. Y le puedo poner. Tenemos. Un. Pues. Bastantes cosas. En este caso. Cuadro de lista. Vamos a ver. Que pasa con este. Le decía. Si. Médicos. Si. Igual. Que aparezcan los nombres. Si. Ah. No lo pasé para la derecha. Le doy acá. Nombre. Igual. Siguiente. Ascendente. También. Igual. E. Igual. Y aquí. Nombre. Igual. Nombre del doctor. Del médico. ¿No? Médico. No le pongo acento. Nombre del médico. Y. Nos vamos para acá. Nombre del médico. No lo hago un poquito más grande. Y listo. Guardo. Sí. Es lo mismo. Este que este. Nada más que aquí yo tengo un menú desplegable. Y aquí ya me aparecen todos los nombres del médico. Porque es con lo que yo lo estoy buscando al médico. Ok. Entonces yo utilicé. De esta. Este. De esta. Eh. Herrami. De esta. Barra de herramientas. Pues yo utilicé dos. Que estaba aquí. Pero bueno. Vamos a hacer. De nuevo. Otra. Y vamos a ver. Unos formularios. Con. Un sub. Formularios. Vale. Entonces. Me voy otra vez a crear. Diseño de formulario. Y aquí. Me debo de fijar muy bien. Aquí en herramientas. Con sus relas. Que estén. Relacionadas. ¿Verdad? Voy a. El sub. Los sub. Formularios. La que me va a permitir. Este. Agarrar. Campos de aquí. A acá. Pues es la de. Visitas. ¿Verdad? Porque es el. El que está. Anclando las dos. ¿Verdad? El que está. Uniendo aquí. Y de aquí. Puedo unir acá. Muy bien. Entonces. Ya que veo. Que están correctas. Los enlaces. Le voy al formulario. Aquí arriba. Acuérdense. Que se van poniendo todo. Le doy aquí. Clic derecho. En lo mismo. Propiedades. Y por ejemplo. Me voy de nuevo. A médicos. Sale. Me voy a la pestaña. Que diseño. Y le voy a agregar. Campos existentes. Que campos. Tiene la tabla. Médicos. Y aquí me aparecen. Y le voy a poner. Por ejemplo. Nombre de. Doble clic. Código del médico. Nombre. Apellidos. Ah. Me pasé por una. Bueno. Y. Que más le voy a poner. Foto. File data. ¿No? Ahí está. Voy a borrar. La que no. Es con suprimir. Suprimir. Esto también. Que es una foto. También no me sirve de mucho. Suprimir. Hago más grande. La foto. Y la pongo. Acá. Ok. Pero yo quiero ver. Con qué. Cuántos. Este médico. Cuántos. Pacientes. Atendió. O qué pacientes. Atendió. Ok. Entonces. Tengo que. Hacer un subformulario. Sale. Me voy a atravesar la caja de herramientas. Que está aquí. Y me voy ahora. A donde dice subformulario. Aquí es este. Lo aprieto acá. Lo pongo acá. Muy bien. Usar tablas y consultas existentes. Sí. Siguientes. Si tuviera aquí. Otro formulario. Que es el que borreo. Me aparecería este también. Que lo podría. Este. Poner. Que también puedo agarrar. De otros subformularios. Este. Información. Pero aquí. Nada más tablas. Y consultas existentes. Que de hecho. No tengo consultas. Solo tengo. Tablas. Siguiente. Y. Me voy aquí. A la que es intermediario. ¿No? Que es la de qué. Visitas. ¿Verdad? Entonces me voy aquí. A visitas. Y. Voy a poner. Aquí. Código del paciente. Que es lo que está uniendo. A. A la. De pacientes. Código del paciente. Lo paso. Si quiero le puedo poner. Motivo de la visita. O. Fecha de la visita. Y. También le voy a poner. Siguiente. Ok. Le voy a poner. También. Cambio de tabla. Porque ahora quiero. El de pacientes. ¿No? Ya cambié de tabla. Pacientes. Y le voy a poner. Código del paciente. ¿No? El código del paciente. Ya está acá. Pero lo agarré de visitas. Nombre. Del paciente. Sexo del paciente. Y su teléfono. Ok. Entonces tengo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Campos. ¿Verdad? Acuérdense. Que el código del paciente. No lo agarré de. La. Tabla paciente. Sino. La que está. Uniendo. A las dos tablas. Le voy a dar. Siguiente. Y aquí. Le voy a poner. Elegir. Con qué se va a definir. Con. El. Código del médico. Le puedo poner aquí. El teléfono. O. Usando. El nombre. Le voy a poner. Código del médico. Del médico. Ok. Que es la primera. Le voy a poner. Que. Siguiente. ¿Cómo se va a llamar. Este subformulario. El subformulario. Es como otro formulario. Que está. Dentro de un formulario. Le voy a poner. Subformulario. Uno. ¿No? Y le voy a poner. Finalizar. Aquí ya. Aparece. De mano izquierda. Subformulario. Uno. Que es lo que está. Dentro de aquí. Es esto de aquí. Y si yo. Lo quiero. Cerrar. Ya esto. Pues se va a crear. Este. Formulario. ¿No? Que. Este formulario. Va a tener adentro. Este. Subformulario. Ok. Entonces le cierro. ¿Y cómo se va a llamar. Este. Formulario. Pues le voy a poner. Formulario. Médicos. Con. Pacientes. ¿No? O sea. Tiene. Tiene. Dos. Dentro de este formulario. Está. El formulario. De pacientes. Le voy a dar. Que. Aceptar. Muy bien. Ahora le voy a dar. Ya aquí aparece. Formulario. Médicos. Con pacientes. Le voy a dar. Doble clic. Y aquí ya aparece. ¿No? Entonces. Dice aquí. Que Juan. Juan. Este. El doctor Juan. Tiene. Tuvo a quienes. A que pacientes. Tuvo a Rick. René. Y José. Aquí están las fechas. Que lo tuvo. Tienen el código de paciente. El uno. El siete. Y el nueve. Y. Hombre. 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 Y sus teléfonos. Ok. Pero si yo le paso. Aquí abajo. Le paso. A Luisa. También que tuvo a Lulu. Juan. Y José. Lo. Si. Le cambio. A Carmina. Y tuvo a René. Chicho y René. Aquí. Cuatro. El. Este. René. Y. Romario. Ok. Y así. Sucesivamente. Vemos todos. Los. Este. Doctores. Que pacientes tuvieron. Ok. Me regreso al primero. Muy bien. Acuérdense que. Con estas. Voy avanzando. A los seis. Y. Incluso yo puedo llenar una más. Que en blanco. Ya que se me acaben. Los seis médicos. Puedo yo estar llenando aquí. Y se van a ir a las tablas correspondientes. Ok. Es muy fácil. Muy intuitivo. Y nos va a servir. De mucho. El. Los. Formularios. Que. Podemos hacer. De nuevo. Va. De nuevo. Vamos a hacer otro subformulario. Cerramos este. Cierro. Esto. Que. Está aquí. Y. De nuevo. A ver. Crear. Formulario. Lo hago más. Chiquito. Para acá. Ajá. Le doy clic. Derecho. Propiedades. Le voy a dar. Ahora vamos a sacar. No de la. Médicos. Sino de. Visitas. Ok. Es la que está uniendo a los dos. Y entonces. Puedo sacar sin problema. Pues. Cosas de médicos. Y cosas de pacientes. ¿Verdad? Le voy a dar a. Agregar. Campos existentes. Porque estoy en la pestaña diseño. Ok. Y. Le voy a poner. Eh. Número de visitas. Fecha. Motivo de la visita. Y. Diagnóstico. Ok. Luego le voy a poner. En este caso. Bueno. Voy a hacer más chico esto de. Diagnóstico. Lo voy a hacer más chico. Porque posee diagnósticos muy pequeños. Aunque. El campo era muy grande. Pero. Por falta de tiempo. Pues nada más puse un diagnóstico pequeño. Ok. Ahí estamos. Y. De nuevo. Me voy acá. A la caja de herramientas. Y le voy a poner. Sub formulario. Le pongo acá. Entonces. Aquí. Ya ven que ya me parece. Usar. Un formulario existente. No. No quiero usar un formulario existente. Usar tablas y consultas existentes. Sí. ¿Qué tablas quiero poner aquí? En el sub formulario. Pues en el sub formulario. Aquí. Yo. Voy a poner. Que pongo. Que nombre del. El código del médico. El nombre del médico. Y. Pues su salario. ¿No? Del médico. Ok. O sea. El nombre. Código médico. Salario. Y también me voy a ir a. La que sería. Pacientes. Que es. Código del paciente. Nombre del paciente. Y. Su teléfono. Ok. Siguiente. Eliger de una lista. Aquí me está poniendo que. Se ponga como código del paciente. Pero no le voy a poner que. Sea con código del médico. Porque hay menos. ¿No? Siguiente. Siguiente. Y. Su formulario. Dos. ¿Verdad? Le voy a poner. De nombre. Finalizar. Aquí ya sé. Este es su formulario. De aquí a acá. Este es el su formulario. Dos. Que está acá. Ajá. Ya. Cierro. Le cierro. Y. Desaguardar los cambios. En. Diseño de formulario. Uno. No. Le voy a cambiar. De nombre. ¿Verdad? Desaguardar los. Los cambios. Le voy a poner. Desaguardar los cambios. Sí. Formulario. Uno. Porque ese sería el formulario. ¿Número qué? Dos. ¿Verdad? El primero fue médicos con pacientes. Y este es formulario. En vez de dos. Lo puedo poner. Visitas. Con. Médicos y pacientes. ¿No? Med y pacientes. Back. Para más fácil. Más rápido. Ahí estamos. Vamos a ver si no salió. Formulario médicos con pacientes. Ajá. Entonces aquí. Número de visitas. Aquí es el uno. Y aquí. Código del médico. Es el uno. Nos podemos ir para acá. Y. Aquí. Juan. Es el médico uno. Tuvo tres. Consultas con. René, José, Eloy, Rick. Si. Nos está dando. Casi la misma información. Que nos dio. El formulario. Este. Pero. Este está mucho más intuitivo. Porque hasta saca la foto. Y aquí. No. No está poniendo. Nuevamente. El nombre del doctor. Si no. Ya sabemos que Juan. Está atendiendo a Rick. René y José. Lo verdad. Y en este. Número dos. Aquí. Estamos. Diciendo que Juan. Está atendiendo. A. René, José, Eloy, Rick. Sale. Como podemos constatar esto. Que está bien. Pues me voy a. Visitas. A la tabla. Visitas. Y yo puedo ver aquí. Que el código del paciente. Es. Por ejemplo. El uno. Y el código del médico. Por ejemplo. El médico uno. Que es Juan. Va a atender al paciente uno. ¿Verdad? Que es Rick. Y el médico uno. También va a atender. Aquí sigue siendo el médico uno. Código del médico. Va a atender al número siete. No me acuerdo como se llama. Y el médico uno. Va a atender al número nueve. O sea. Que si son tres. ¿No? Mis formularios están. Muy bien hechos. Sobre todo este. Que es muy fácil de ver. El otro. Pues no es tan fácil. Pero para que vean. Como podemos hacer. Un formulario. Que sería este. Un subformulario. Dentro de un formulario. Sería un subformulario. Y podemos enlazar. Pues. Varias. Este. Varias tablas. Y nos puede dar una información. Muy muy detallada. Muy buena. Y fácil de ver. Como lo estamos viendo aquí. Y la foto está súper bien. Por último. Vamos a. Poner botones. ¿Qué es esto? Bueno. Primero. Aquí. Estos nombres están muy largos. Los voy a cambiar. Clic derecho. Cambiar nombre. Y en vez de formularios médicos. Y no sé qué. Le voy a poner. Formulario. Uno. O más fácil. F. Uno. ¿No? Le doy un clic. Fuera. Le voy a dar clic acá. Cambiar nombre. Y le voy a poner. Formulario. Dos. Ok. Acuérdense. Clic derecho. Cambiamos nombre. Y listo. Sí. Con eso es suficiente. Le vamos a dar. Nuevamente. Clic derecho. A. Vista diseño. De nuestro formulario. Uno. El que está bien. Que aquí aparece. La foto del doctor. Y los nombres de los que ha atendido. Etcétera. Aquí hice un poquito más grande. El espacio. Acuérdense. Lo puedo hacer con la de selección. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner botones. Estos. Este. Este símbolo. Es del de botón. Las 4X. Le doy un clic. Y le pongo acá. ¿Sale? Luego. Puedo hacer muchas cosas. Vamos a ver. De los registros. O sea. De lo que se ha anotado. Lo que tengo aquí. En mi mismo formulario. Puedo manejarlos. Yo le puedo poner. Para que la gente que no sabe. No. No. Identifica luego. Las flechitas que están hasta acá abajo. Bueno. Ahorita no se ven. Pero es con la que movemos nosotros. Hay que ponérselos en un botón físico más grande y más accesible. Más intuitivo. Entonces le puedo poner. Ir al último registro. Ir al registro siguiente. Ir al registro anterior. ¿No? Le voy a poner siguiente. Ir al anterior. Aquí en examinar le podemos poner una. Una. Este. Una imagen. Ok. Yo le estoy diciendo que agarre una imagen. Ha de ser una imagen muy sencillo. Si no. Tú bajas una imagen. Y ya. Este. Con esa. Pues ya. Siguiente. Y como le voy a llamar a este comando. Le voy a poner. Así va a aparecer. Este es el ejemplo. Le voy a poner. Registro anterior. ¿No? Reg. Anterior. Anterior. Finalizar. Entonces. Aquí yo ya tengo. Un botón. Vuelvo a hacer lo mismo. Le voy a poner varios botones. Para que vean. Otra vez. Un clic. Lo pongo acá. O sea. Con este voy a retroceder. Con los doctores. Y con el otro. Lo voy. Igual. Estoy en. Categoría. De registros. Y aquí me va a poner. Registro siguiente. Le voy a poner aquí. Siguiente. Le puedo poner. Una flecha derecha. Voy a ver si. Le puedo poner. Uno que bajé. Una imagen. Para que vean. Que también podemos poner. Imágenes. Escritorio. No. No me admitió. La imagen que bajé. Pero bueno. Este. Le voy a poner. Ir al siguiente. O la flecha derecha. Aquí me está dando el ejemplo. Para que sea igualita. No. Entonces esta. Siguiente. Reg. Siguiente. Reexig. Ok. Finalizar. Así les va a llamar el botón. Entonces yo tengo uno que. Retroceda. Otro que avance. Y quiero ahora. Otro que me abra el formulario. Número dos. Me voy otra vez al botón. Me aprieto. Y en vez de. Por registros. Operaciones con. Formularios. Ok. Y aquí me va a decir. Abrir formulario. Es el primero. Actualizar datos del formulario. Todo eso es un poquito más. Elaborado. Entonces le voy a abrir. Que me abra. El segundo. Formulario que hice. Le voy a poner siguiente. Y que me abra. El F2. ¿Verdad? Obviamente va a abrir. Sub. Subsecuente. Sub formulario. Que está dentro de F2. ¿Verdad? Siguiente. Abrir. Y mostrar todos los registros. Sí. Le pongo. Siguiente. La imagen. Pues ya la que me dé. Que es esta. Siguiente. Y le voy a poner. F2. ¿No? Porque aquí va a abrir. El formulario. Número. F2. Finalizar. De nombre. Entonces ya guardo. Cierro. Me digo que sí. Cuando yo me vaya al formulario. Uno. Ya me van a aparecer. Estos botoncitos. Y entonces. Aquí yo puedo avanzar. Aldo. Dos. Tres. Cuatro. En vez de hacerlo aquí. Yo ya. O retrocederle. Avanzarle. Retrocederle. O abrir. El. Formulario. Número dos. Aquí ya me lo abrió. También puedo poner. En el formulario. Dos. Otros botones. Para que me regrese al uno. Y que haga lo mismo. Y entonces. Con esto. Pues ya vimos. Este. Gran parte. De la caja de herramientas. De los. Del formulario. Del diseño del formulario. Y pues se ve. Bastante más intuitivo. Para nuestro usuario final. ¿Verdad? Con esto sería todo. Con esto sería todo.